¡Suscríbete! repito la filosofía anterior cuando un maestro no prepara un discípulo cuando ese maestro muere esa sabiduría se pierde pero si ese maestro prepara un discípulo esa sabiduría continúa a través de los diversos y esta canción es de Bartolito y eres un discípulo de Bartolito yo lo dejo con ustedes con la canción de Bartolito y los hermanos Heredia cosa que de mi chiquita le está pasando a Gregorio con el de tu muchachita está saliendo con el novio el tipo que es un nevito dentro que está muy de moda en la cabeza un arito y en la cabeza una boina pero pa' atrás que yo le decía no sé lo que voy a hacer el tipo pasa los días no más baila por reggae salió a buscarla enseguida y en la banca me encontró lo miró de abajo arriba y enseguida le gritó cola, pero está de aquí cola yo le di confianza cola, no la quiere aquí cola no la quiere en casa cola, no la quiere aquí cola es embarazada cola, pero está de aquí cola cola, y yo le di confianza cola, pero está de aquí cola y le había volchado cola, pero está de aquí cola a mi me engañaron cola, pero está de aquí cola es embarazada cola, pero está de aquí cola cola, pero está de aquí cola que descansen va mi compadre Bartolito donde esté y esto desde aquí para él que lío tu compadre tu compadre también tu compadre también Juan Heredia Juan Heredia No la quiero aquí, no la quiero aquí 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 No la quiero aquí No la quiero aquí